Lucen con orgullo el nombre de la UCAM, el que pasearon por Río de Janeiro este verano. La universidad les brinda la oportunidad, gracias a un acuerdo con el COE, de compatibilizar deporte y estudios. Se ha iniciado un camino que ya no tiene límite ni barrera. A medida que los deportistas quieren estudiar, quieren formarse y quieren contar con nuestra colaboración, saben que la UCAM no tiene límite y que les va a ayudar. Entonces creo que el número lo van a poner ellos, no nosotros. Junto a él, José Luis Mendoza, presidente de la institución, no podía ocultar la satisfacción de sumar el respaldo de la Universidad Católica al futuro del deporte de nuestro país. Nosotros nos dedicamos a servir, a ayudar a los deportistas, a ayudarles para que estudien y también a ayudándoles, financiándoles una cantidad importante a cada uno. El objetivo es que ellos puedan seguir desarrollando esta labor deportiva y sigan compitiendo por España, consiguiendo éxito. Y no dejen de estudiar. Con los resultados de Río, la UCAM se consolida como la segunda universidad mundial con más triunfos olímpicos, pero no solo eso. Pero yo creo que somos la primera en ser una grandísima familia y también nos da la oportunidad de estudiar. Ahora, mientras acaban sus vacaciones, es momento de planificar el próximo curso académico. Necesitas un poco de apoyo, un poco que la gente te valore también ese trabajo que hiciste y echar el resultado que conseguiste. Entonces, encantados con la universidad como siempre y para nosotros es un orgullo estar aquí. Estoy matriculado en Derecho, terminé Administración y Dirección de Empresas. Ahora tengo la intención de seguir formándome, creo que eso nunca está de más. Así que, muy contento de poder formar parte de esta gran familia. Me siento muy feliz, creo que es una oportunidad enorme para mí, para poder formarme y bueno, espero aprovecharlo. El próximo mes de octubre, la sede de la UCAM se convertirá de nuevo en referente nacional con la celebración del Congreso de Olimpismo y la presencia de las figuras más relevantes del deporte español. Muchas gracias.